Hoy vamos a ir a recibir a mi papá porque anda en un entrenamiento y estamos bien emocionados no sabe que vamos a ir ya nos vamos mamita vamos a ir a recibir a tu señor que tal que se reconcilia dice que así anda bien si pero digo que tal que algo sucede por ahí vámonos tome ya vámonos se nos hace tarde ay mamita ya tiramos el yogurt a ver levanta el pie amame llevamos el plátano para el desayuno como les decía mi papá andaba como en un tipo retiro no hombre todos estábamos bien emocionados y lo vamos a ir a recibir este es el camino para llegar a la ciudad está pero hermoso es bien bonito recibir terapia familiar porque así podemos entendernos unos con otros últimamente nos hemos conocido profundamente todos merecemos ser felices todos merecemos perdonarnos perdonar a los demás y ser perdonados ya vamos llegando a la ciudad de Querétaro no hombre ya sin rabo ya llegamos inspiradores ya nos estamos instalando aquí en el hotel les voy a hacer les voy a hacer un room tour aquí está la cama ahí está el tome allá están nuestras maletas está una tele el aire y ahí para adentro está el baño andamos pero bien cansados vamos a dar la vuelta al centro de Querétaro llegamos a Tula Hidalgo bien emocionados de ir a recibir a mi papá y a ver cómo le va andamos por aquí ya en el centro en casa nos bañamos y todo para en la tarde vamos a ir a recibir a mi papá y el tome va a recibir a su sueño estamos bien emocionados de verme antes de irnos vamos a dar una vuelta por aquí en el centro vamos a misa al lado y medio mira tome no me escapo de las misas yo con el tome ni porque no estamos allá hay que ir a darle gracias a dios baby por todo lo que hemos vivido todo lo que tenemos me encanta ver todos los huestecitos que hay por acá vámonos a misa pues vamos saliendo a la misa ya bien perdonados me siento perdonada se ve bien rica últimamente nos llevamos muy bien con mi papá y ese es un sueño hecho realidad para mí porque yo quiero mucho a mi mamá y a mi papá y nunca quiero que se enojen conmigo bueno es que yo también ya no los voy a hacer enojar y y y y y y y y y